Me siento en mi cama, yo me ponía Ya repasé mi memoria Ya repasé mi memoria Ay, que lo que me ha pasado, que se podía escribir una historia Lo que me ha pasado, que se podía escribir una historia Ya repasé mi memoria ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Ay, chay, chay Ay, chay, chay Que chay, que chay Y hay, chay, chay Me bella Sin filmar un documento Sin nombrar previo aviso sin firmar un juramento tú y yo no he hecho un compromiso sin promesa no marchamos no obligas ni contigo pero yo sé que son mi amor yo contigo ni conmigo tu cariño como mi Dios tú eres vela y yo soy viento tú eres dulce y yo soy frío tú eres llave y yo la mente y nadie nadie habló de nada por algo Dios así lo quiso tan solo de tratarnos que te hemos hecho por ti ¡Bravo! yo oye tú como te digo yo oye tú como te digo que no quiero tus pesares que no quiero tus suspiros que no me baño tú me amé ay llorvíame 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 que por tal que me quisiera me convertí en por dios era de tu amor pero sufría aquí a las ollas cuida y en las caseras llorvíame que por más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!